Música Niño precioso, más que el arriño, risueño niño, Dios del amor Duerme tranquilo, duerme entretanto, eleva el cantor ¿Cuántas veces te lo tengo que decir que no me molesto? ¿Qué carajo? Si tocas a mi hermana, te lo juro que te mando. ¡Josefina! Este es un monstruo ¡Ánimal! ¡Josefina! ¡Josefina! ¡Dá lo que de remate! ¡Déme un sedante! ¡Téngalos quietos! ¡Rápido! ¡Josefina! 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 ¡Josefina!